Te la toco de primera voz y que de la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha, bueno va Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Una el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Pantera, salmiento, también me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Pantera, salmiento, también me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Pantera, salmiento, también me voy Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y por qué sí Por qué sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y por qué soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más Para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola es bella Vamos a bailar